Les está quedando, muchas felicidades. Gracias. Cancún debiera estar así todas sus paredes, con mucho arte, con mucho corazón, con mucha buena voluntad para que los niños se encuentren con el arte y obviamente les sacan provecho a la información que cada uno de estos murales les pueda proporcionar. Felicidades a los artistas que están transformando las calles de Cancún y convirtiéndolas en zonas culturales. Muchas gracias. Gracias.